Y hago lo que hago todos los días Con mi mate y me siento aquí afuera Aquí en este escaloncito y me tomo mi mate Con un panecito de estos Estilo argentino ATR Perri Creo que nos vamos a morfar No mames, una milanesa Dos huevos, verdura Vino de Bianchi Y mira el Cozue Aquí mi compa el pibe Cantina agarrando energía para la noche La chica hacia el barrio Tenta pasar Dale Josué La mesa más fiestera ¿Dónde está Che esta noche?